La Cámara Nicaragüense de la Micro, Pequena y Mediana Empresa Turística se está preparando junto a su equipo jurídico para la consulta que debe realizar la Asamblea Nacional sobre la Reforma a la Ley de Estabilidad Energética. Mira, este es un proyecto de ley que se va a discutir. Nosotros como CUNIPIMICANTUR estamos dándole a nuestros juristas, a nuestros abogados, a nuestros asesores las consideraciones para que se tome en cuenta en la próxima reunión. Obviamente eso está en manos de nuestros especialistas que están. Una cosa que estamos claros, nos estamos preparando para la consulta que va a hacer la Asamblea Nacional sobre la Reforma a la Ley de Estabilidad Energética. Cualquier reforma que se vaya a hacer, nosotros vamos a defender que sea diferenciada protegiendo el sector domiciliar y mediano consumo y las micro y pequeñas empresas. César Hidalgo de Cantur, Managua, aseguró que cualquier modificación debe ser diferenciado, favoreciendo al sector domiciliar de mediano consumo y a las pequeñas empresas. Esa es una situación casi cotidiana, casi cotidiana. Si yo dejo encendido, por ejemplo, cuatro mantenedoras que tengo, las 24 horas del día, los fines de semana que no trabajo, automáticamente me va a subir el consumo de energía. Si yo vengo y tomo mi prevención y en vez de cerrar las cuatro mantenedoras, reduzco a dos y apago los días que no trabajo, obviamente que me va a bajar el consumo de energía. Si yo tengo seis bujillas encendidas en mi casa y yo sé que en la noche puedo estar con dos, enciendo dos. Entonces es un problema de hacer conciencia nosotros mismos de cómo ahorrar energía. Tendríamos el cambio en el país y es lo que no queremos. El país tiene que seguir iluminado con energía a bajo costo para continuar con el progreso en este país. Hidalgo también se refirió a las pérdidas que registra el sector turístico, lo cual ha obligado a los propietarios de locales vender sus negocios por la falta de visitantes extranjeros y nacionales. Esta es una economía de libre mercado y la competencia viene de cualquier sector. Entonces sobreviviremos los que podamos dar un buen servicio, bajar precios, atender a los clientes y siempre darle lo mejor a nuestros clientes y amigos. Pero es una realidad que está dejando de venir el turismo en Nicaragua. Las cifras lo indican así, pero estamos trabajando para que este año llegue por lo menos a un 60-70% con respecto al año pasado. Noticias 12, Armando Amaya.